Fuerte abrazo. Y feliz semana, por supuesto. Comenzando la semana, hablamos con nuestro buen amigo E.O. Universales. E.O., justamente una de las grandes preocupaciones que tenemos muchos de nosotros a la hora de poder tener una póliza de seguros, es que esa póliza cubra cualquier situación delicada de salud y sobre todo, por ejemplo, el cáncer, que, bueno, tiene un tratamiento bien costoso y a veces muy largo. ¿Existen esas pólizas específicas para ello o cualquier póliza te puede dar o brindar esa seguridad? Bueno, hay dos cosas, ¿no? La póliza de salud que deberíamos aportar todos y que muchos sí la tenemos, sí cubre lo que es tratamiento de cáncer como tal, tratamiento, cirugía que tenga que hacerse, cualquier tratamiento de cáncer como tal, lo va a tratamiento, prácticamente todo. No todo se cubre lo que es tratamiento de cáncer como tal, lo va a tratamiento de cáncer como tal, y sobre todo, prácticamente todo lo que es tratamiento de cáncer como tal, por ejemplo, lo va a tratamiento de cáncer como tal, pero cuando alguien, vamos a hacer un acuerdo con como tal, como tal, lo va a tratar con el camino, lo va a dar o no puede 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 dar o nouted obstante, porque el configura como tal, lo va a discutir de cáncer como tal, y cualeld, y cual definidad, que sufra los canales, sufra todo, como se denle, que es un familia, entonces, si a usted le dice, yo no quiero a los cuide, ¿por qué le dice a usted? Usted tiene que decir, bien lo que sea, usted inmediatamente, usted en tu cabeza, vea, pues, si a usted no quiero a los cuide, lo que le dice, bien lo que sea, me mantiene inmediatamente, no es para hacer el trabajo, y más, y peor aún, porque me ha pasado casos, realmente, yo le desrestre, una, tengo un problema, y más, y peor aún, porque me ha pasado casos, realmente, yo le desrestre, una, tengo un problema, y, más, y peor aún, pero, no, la esposa me llama ese día, yo le pregunto, ¿qué que, engracias a Dios, tengo la fuerza? No, no, la esposa me llama ese día, a las 2 horas y y el operador el operador el operador reciben 5 millones de dólares, pero más aún, les van acordando cómo hacerse la dioterapia en quino, pero más aún, hacerse esto, tratando, que no los cobre el seguro, a usted, no le paga nadie, quino, usted no va a trabajar, porque no los cobre el seguro, ni ninguna energía para usted, no le paga nadie, los que padecieron la enfermedad, los que van a padecer, estaban en el mundo, se traten de transmitir este mensaje, los que padecieron la enfermedad, se traten todos los días, si usted no trabaja un día, usted ya no cobre, no cobra, y si no cobra, usted sabe las consecuencias que esto trae, y no va a ser un día, va a ser varios días, porque como dice tú Sergio, esta enfermedad es penosa y es larga, de curar, si se te cura, gracias a Dios, si se detecta tiempo, y también voy a hacer hincapié en esto, hay controles preventivos, su seguro, que usted tiene, tú tienes controles preventivos, usted por favor, hágase los controles que existen, son gratis, usted dice, tengo que hacer un control preventivo, yo tengo más de 40 años, me quiero hacer un control preventivo de cáncer, la coronoscopia es sumamente importante, y nosotros los hombres, deberíamos ir al médico para que hagan su control anual también, después de los 40 años es sumamente importante que lo haga, porque uno nunca sabe, y ese cáncer de próstata, que usted no lo crea, es silencioso, entonces hágase su control también, que muchos no, aquí ya te vieron el aceite, entonces empieza la broma, pero bueno, hay que hacerlo, y las mujeres, la detección del cáncer de mamas también es muy importante, porque ese cáncer es sumamente agresivo, y muy común. Entonces, por supuesto, las pólizas actuales que normalmente tiene cualquier familia, pues sí cubren este tipo de enfermedades, pero lo que recomiendas tú es la parte preventiva, es decir, ir al médico, que es lo que debería ser una vez al año, hacerse sus respectivos exámenes, esa bendita coronoscopia, que la odio, pero bueno, hay que hacerla, no, yo te entiendo, pero bueno, hay una serie de exámenes que a nadie, no nos gusta a muchos, es normal, pero entonces el punto está en que sí, estas pólizas cubren tanto el tratamiento y cualquier cirugía, pero es importante sobre todo la prevención. Ojo, hay dos pólizas, la póliza de salud cubre lo que acabas de decir, lo que es tratamiento y prevención como tal, pero lo que es mantenimiento de su familia económicamente, esto no lo cubre, es una póliza aparte, que se llama tal cual cáncer treatment, cubre cualquier tratamiento de cáncer, cubre el diagnóstico, cubre hasta implantes de seno, si hay que reemplazarlos, cubre los implantes, te cubre los días de radioterapia, te cubre los días de quimioterapia, te cubre una segunda opinión, si tienes que trasladarte a otro estado, porque aquí en Florida no lo hacen en una operación, lo hacen en Texas, por ejemplo, te pagan los días que estás fuera de tu zona habitual, todo eso lo paga, hay muchas cosas, tiene 32 beneficios de esta póliza, es sumamente importante que la gente la conoce. Y esta otra póliza, ¿en qué momento debe adquirirse? O sea, una vez que te detectan el cáncer. No, esto es como un carro, si usted choca el carro y después va a poner la póliza, nadie le va a asegurar el carro, igualito. Usted tiene que tener la póliza y una vez sin diagnóstico, si usted tiene un diagnóstico ya, porque mira cuando me llama, me salió una pelotica en el seno, siento algo raro, ponme la póliza. Yo te la pongo porque no es diagnóstico, como tal. Pero si sale un diagnóstico a los dos días, no le va a pagar nada, porque existe un periodo de espera. La compañía tiene un periodo de espera, entonces la gente me dice, yo tengo esta póliza, de hecho este señor que te comenté ahorita, porque ese es el más reciente que tuve, él me dice, cuando la adquirió la esposa, padecía la enfermedad, ¿ok? Tiene dos años peleando con la enfermedad, gracias a Dios ya está superando lo peor, y él me dice, yo me la quiero poner junto con mi hija, porque mi esposa lamentablemente no puedo poner, pero si yo hubiera tenido esa póliza, cuando mi esposa la detectaron el cáncer, yo no hubiera pasado la dificultad económica que pasé. Dos años manteniendo la familia entera por los gastos que acarrea tener esta enfermedad. No es fácil, créanme, no quiero ser pesimista ni nada, pero la gente no entra en conciencia, y es lo malo. O sea, la única manera de poder obtener esta póliza es previo a un diagnóstico. Ahora, y si el diagnóstico aparece, ¿hay alguna opción o no la hay? Una vez que el diagnóstico está ya vigente, yo no puedo colocar esa póliza protectora de cáncer, ¿ok? Porque no le va a cubrir, y yo soy franco con ustedes, el que se la quiera poner a ustedes, nada más se la va a vender, pero no le va a cubrir nada, y se lo digo también. Si usted ya tiene cáncer, a menos que ya esté en remisión hace 10 años, esta póliza no se la puede poner. Se lo digo porque hay mucha gente que, bueno, se la venden por venderla, pero no les va a cubrir. Comprendo. Y, bueno, es que alguien por aquí está preguntando mucho, y lo comprendo perfectamente, de hecho alguien también comenta aquí un abrazo grande, Lizeth, dice que en este momento está pasando por esta situación. Ella no es la que pregunta, sino que te consulta la única opción sería, pues, previo al diagnóstico. Es como una lotería, ¿no? Es una lotería, pero la mala. Tal cual. La mala. Entonces mucha gente espera a tener la enfermedad, o que le salió una pelotica o algo. Esta póliza es sumamente económica. De verdad, yo me sorprendo de lo barato que es, los beneficios que tiene. Yo le recomiendo a todos, sin excepción, que la tengamos. Yo la tengo con familia. Bueno, tú tienes todas las pólizas. Básicamente, sí, la verdad, pero la que yo dejaría de última o de penúltima para cancelar, pues la de vida, la que no va a cancelar nunca. Pero la, esta, no la cancelo nunca, porque el problema es que te quiebra. Un cáncer te quiebra económicamente. La familia la quiebra. Porque tú ves, gofonding para acá, gofonding para allá. Si no vamos a pagar un tratamiento, necesitamos pagar esto. ¿Cuánto tiempo hay que tener con la póliza para que cubra, para que se cubra? La póliza tienen, por lo general, de 15 a 30 días, pero ya esperan. ¿Ok? Si usted le detectaron, usted no tiene ningún síntoma, es joven, tiene 20 años, porque créame que usted se cree Superman porque tiene 20 años, nunca le ha pasado nada. Y gracias a Dios nunca le ha pasado nada. Pero tengo clientes de esa edad y menores que le detectan cáncer igualmente. Entonces, no hay edad para el cáncer. Lamentablemente, se ha vuelto más común de lo que creemos. Y si usted pregunta, y yo le pregunto a usted, mejor dicho, ¿Usted conoce algún familiar suyo que le ha dado cáncer? Y te aseguro serio que el 90% de los que nos están escuchando ahorita dicen, sí. Claro. ¿Tiene alguien? ¿Alguien conoce algún familiar que tiene la enfermedad o la tuvo? Entonces, si usted no ha pasado por ahí, gracias a Dios, pero si lo pasó por ahí, o no pasó por ahí, no espere, colócasela, porque no le va a quebrar tener esta policía. Es, repito, sumamente económica, pero no tenerla. ¿Económica? Cuando hablamos de económica, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, te pagan por el diagnóstico de 5 mil hasta 80 mil dólares. Solo por el diagnóstico. Eso depende de tu demor. A la hora de pagar, de invertir, ¿cuánto tienes que pagar? ¿Cuánto cuesta? Puede ser desde 20 dólares, 30 dólares, dependiendo si es grupo familiar y la edad, es muy importante. Ok. No creo que yo pago 100, no, no llega a 100 dólares, 80 dólares por grupo familiar. Ok. Algo así. O sea, la verdad, esa póliza, ojo, yo tengo 51 años, pero la que diría hace 30 años, una vez, después de 50 es un poquito más costosa, pero bueno, no mucho. Por una persona joven puede costar 20 dólares. Ya. Y te consultan, ¿hace falta, o sea, algún tipo de requerimiento, de estatus? Porque la persona que pregunta por aquí solo puede tener esta póliza si eres residente. No, si eres residente, tienes TPS, tienes permiso de trabajo social, la puedes tener. Ok. ¿Cuál es el nombre? Porque no tienes ni siquiera social, la puedes tener también. No te hacen exámenes previos, ok. Solo que yo confío en tu buena fe. Si tú me dices no tienes cáncer, no tienes cáncer. Si tú tienes cáncer o tienes alguna anomalía que ya te atestaste, pero no ha sido diagnosticada formalmente, la puedes tener. No hace yo que te va a desacreditar como tal. Existen los underwriters, que son las personas encargadas de realizar cada caso de las pólizas que se someten. Ya. Yo tengo muchas personas, solo por el diagnóstico, te dan desde 5 mil dólares, no va a resolverte la vida, ¿verdad? Yo puedo poner un poquito más. Pongo 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares dependiendo de la edad de la persona. A los jóvenes les sale regalada. Claro. Entonces yo les pongo a los jóvenes 20 mil, 25 mil dólares porque ese costo de la póliza no va a subir nunca. Se va a mantener igual. Pero te consultan también acerca de la compañía. ¿Hay alguna compañía en particular que la tenga? Sí. La mejor póliza de este tipo que posee el mercado la tiene Cigna. Yo por lo general no coloco ninguna compañía específica, pero en este caso sí. Y usted lo puede googlear. ¿Cuál es la mejor póliza de cáncer? Sí, me crezco en el mercado. Me preguntan ahí si es necesario vivir en la Florida. No. En cualquier estado que usted esté, se puede colocar la póliza. Los beneficios cambian dependiendo del estado donde esté. Ojo. Ojo. No es por la compañía. Dentro de Estados Unidos. Sí. Eso sí. Dentro de Estados Unidos. Ahora, si usted la adquirió en Estados Unidos, ojo, la adquirió o está viendo acá y se muda a Venezuela. O se muda a cualquier país latinoamericano o del mundo. Y le detectan un cáncer igualito donde esté. Usted se viene para acá y le van a pagar todos los beneficios porque es como una puesta de vida. La adquirió acá, no importa dónde se muera, le van a pagar igual. Usted se muda al país. Lo único que los tratamientos, sí, va a costar a menos que le haga una... Los tratamientos preferiblemente que estén en Estados Unidos. Pero si le detectan el cáncer donde sea, la póliza le va a cubrir y le va a pagar. Para que estén pendientes de eso. ¿La póliza caduca? ¿Te consultan? No, no caduca. Mientras usted esté vigente, no caduca. Vigente al pago, digo yo. O sea, que mientras estés pagando, no tiene por qué caducar. No, para nada. Hay una de las cláusulas, por lo menos, y dependiendo del estado. Aquí en Florida, si le detectan el cáncer, le pagan el diagnóstico como tal. Desde 5.000 hasta 80.000 dólares, lo que usted adquirió en el momento. Este rider, esa cláusula, una vez que se la paga, no se la cobran más nunca. Pero aquí en Florida, ojo en Florida, en Texas, esas cláusulas se remueven otra vez por la incidencia de cáncer, se la vuelven a pagar. Acá en Florida no, pero en otros estados sí, ojo con eso. Pero le quitan lo que pagaba por esa cláusula específicamente acá en Florida. No lo paga más, pero sí le va a pagar lo que es hospitalización, sí le va a pagar lo que es tratamientos, todos los tratamientos. Lo único que no le va a pagar es la incidencia de cáncer en Florida, en los estados, en los otros sí. Te consultan si tengo AMBER, por ejemplo, puedo adquirir esta póliza. Sí, 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 ojo. La póliza es una póliza complementaria. Complementa la que usted ya tiene, AMBER le va a cubrir, AMBER, Florida, Blue, Oscar, Cigna, Cigna, Salud, Ojo, United, en la que usted tenga, le va a cubrir lo que es tratamiento, le va a cubrir hospitalización, le va a cubrir medicina, le va a cubrir todo eso. Ahora, repito, ¿qué no le va a cubrir? Si usted lo ha robado hospitalizado por 10 días de cáncer, lo operaron, lo ha robado hospitalizado 10 días de cáncer, usted no va a recibir un dólar. Su familia se va a ver inmersa en una situación económica delicada y va entonces a acudir a algo que se llama GoFundi, que es pedir ayuda a los demás porque usted sencillamente no va a poder costear esto por más dinero que usted tenga, ¿ok? Acumulado o ahorrado. No es el común, pero si usted tiene dinero ahorrado, se lo va a gastar igualito en un tratamiento que va a durar tiempo. Entonces esta póliza le va a cubrir tratamientos experimentales, le va a cubrir consulta de otro médico. Una segunda opinión, tercera opinión. Le va a cubrir tratamientos de quimioterapia, tratamientos de radioterapia, operaciones que tenga que hacerse, anestesia. Le va a cubrir un sinfín, 32 beneficios tiene. No se quede con la duda. Pregunta, ¿cuánto cuesta la póliza, Oliver? ¿Cuánto me cuesta la póliza? Te va a sorprender lo que cuesta, lo que te va a cubrir a ti y a tu familia, tú vas a tener una tranquilidad dentro de todo. Este señor que me llamó, me dijo, tú eres un ángel para mí porque mi esposa me dice, a cada rato me decía, llámalo, 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 llámalo. Yo lo llamé y me dice, bueno, a él le cuesta, porque es una póliza con la hija que tiene y una póliza grande, a él le cuesta 188 dólares esa póliza, mensuales, porque él tiene otros beneficios adicionales. Me dice, mi esposa me dijo, bueno, 188 dólares, yo me los gasto, ¿verdad? Al mes, en cualquier estupidez. Pero lo que tú me hiciste, que me está protegiendo, porque yo no voy a poder trabajar por 17 días. Y además, los tratamientos que vienen, ya la doctora me dijo que me tengo que esperar nuevamente, que voy a estar como 5 días hospitalizado. Bueno, esos 5 días son 5 mil dólares más. Todos los tratamientos que se haga, quimioterapia, radioterapia, de todo eso que se haga, va a estar cubierto y va a estar pago. Ahí es cuando usted dice, vale la pena. Claro, vale la pena. ¿Puedes repetir el nombre de la... ¿Compañía? ¿Póliza? ¿Cómo se llama? La compañía, la compañía, la compañía, la compañía signa. No, signa, pero la... La boliza se llama Cancer Treatment, o sea, tratamiento de cáncer en español. Cancer Treatment, sí. Estuve comentando a la persona que está aquí conectada y, bueno, a la que varias personas que nos dicen o nos han consultado sobre el tema. Te agradezco. Evo, como siempre, sí. Es un placer para mí informar a las personas que lo tengan. De hecho, yo le pedí el favor a este señor, a este cliente, que si me podía hacer un favor de hacer este video para yo compartirlo con ustedes. Entonces, que sepan de verdad la verdad. Como testimonio. El testimonio de la realidad de las familias que pasan por un problema como este. Entonces, no se quede con la duda. No se quede esperando que le salga algo para tenerla. Téngala. Y si no la usa, mejor. Es más, no quiero que nadie la use, pero téngala, por favor. Claro, por supuesto. Eso es lo ideal, que no la usen, pero nunca puede... Nunca está de más, ¿no? Entiendo perfectamente. Así es. Gracias, querido Evo. Fuerte abrazo. Para cualquier información, déjenme darle igualmente los datos de eoliver, arroba eo.ayuda a través de sus redes sociales, eo.ayuda. O también pueden contactar a Evo Olívar a través de su número telefónico, la oficina, el número de oficina, el 954-842-8875. Gracias, Evo. Feliz semana, como siempre. Igualmente. Saludos por casa. Bye, bye. Gracias. Es cáncer treatment. 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 Tratamiento y tratamiento. Sí, sí. Aquí las personas preguntan cómo se llama. Gracias. Siguiendo en contacto a Evo Olívar a Evo Olívar. Exacto.